Si usted tiene como mascota en su casa unos pajaritos, la veterinaria Luz Castiblanco de Agropecuario y el Campesino da unas recomendaciones. Nos encontramos en la veterinaria Agropecuario y el Campesino con Luz Castiblanco que nos va a hablar acerca de un tema muy bonito y también muy importante que son los pajaritos. Bueno Luz, bienvenida a las cámaras de Aprecurs y empecemos diciéndole a los televidentes cuáles son los pájaros silvestres y los pájaros ornamentales. Los pajaritos silvestres, los pájaros silvestres estamos hablando de las guacamayas, loros, arrendajos, azulejos, mirras, toches, en aves. Estos animalitos están prohibidos a la venta porque están en vía de extinción, ellos no se reproducen en cautiverio. Los que se pueden tener en el hogar serían los silvestres, los silvestres tenemos como los canarios, perico australiano, las cacatúas, el bengalí, los fichers, las alondras. Esos serían los pájaros silvestres que ellos se reproducen en casas y se podrían tener fácilmente. Bueno, ya hablando en el tema del cuidado de los pajaritos, empecemos con la desparasitación. ¿Cuál es la mejor manera de desparasitarlos? Bueno, la desparasitación se pueden desparasitar con una pastica de maíz vermífugo o a nivel casero con un dientecito de ajo en el agua. Se les podría dar con un dientecito de ajo en el agua durante tres días, esa sería una forma de desparasitarlos internamente. Y la desparasitación externa sería con un spray especial que viene especialmente para ellos. ¿Cada cuánto recomendarán desparasitarlos? Desparasitarlos por ahí cada 20 días, cada 20 días, cada dos meses. Bueno, un tema muy importante y que muchas personas tienen en duda es la parte del aseo en los pajaritos. A veces dicen que bañarlos por un tiempo, si no se les cae la pluma. Bueno, como experta, ¿qué nos puede aconsejar? Bueno, bañarlos cuando haya solecito. Cuando haya solecito se pueden bañar una vez a la semana. Una vez a la semana se pueden bañar, tan pronto terminen de bañarse se les quita el agua, porque si no ellos van a beber de esa misma agua y ahí es donde se enferman. Si les van a poner agua para que se bañen todos los días, los va a debilitar y se les va a caer la plumita. Entonces, una vez a la semana sí hay solecito. Bueno, sí hay solecito. ¿Y cómo se bañan? ¿Solo con agua? Sí, solo la agüita, la sola agüita. Ellos se bañan con la sola agüita nada más. Respecto al alimento, ¿cuál es el mejor alimento para los pajaritos? El alimento para ellos, aparte de las semillas, que lo esencial sería el alpiste, la avena en pepa, el mijo, mijo rojo, mijo amarillo, la linaza y bien otros granos que ellos lo comen. Aparte de eso se les puede dar el panecito integral, la yema luego cocinada, lechuguita para que les ayude en la digestión, brócoli, apio, acelguita, lechuga, pero estas hortalizas que no van a salir de la nevera, porque al salir de la nevera les va a proporcionar, ellos les da resfriados, entonces se van a soplar y ellos se enferman, se enferman fácilmente si sale algo de la nevera. Respecto al tema de la alimentación, ¿cuánto es bueno darles en cantidad y en el día cuántas veces? Bueno, ellos son abecitas que viven picando cada rato y entonces toca tenerles a proporción lo que ellos coman ahí con el resto de hortalizas que les dije, entonces las semillitas que no les falten, ellos están picando cada nada. Bueno, el clima, ¿cuál es el más recomendado para este tipo de pajaritos que usted no nombró anteriormente? Bueno, ni mucho frío ni mucho calor, cuando hay mucho frío preferiblemente abrigarlos de noche, en el día por ejemplo si hay mucho, mucho frío no destaparles sino una parte de la jaula, cuando es ya muy helada colocarles un bombillito, una lamparita cerca para que no se enfríen mucho y no les dé enfermedades. Bueno, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar a nosotros y a nuestros talentos respecto al cuidado de los pajaritos? También es muy importante pues que tengan una jaula amplia en el que ellos también se puedan mover. Sí, una jaulita pues de acuerdo a las condiciones en que esté el apartamento o la casita, que si hay personas que los pueden tener a libre, ¿cómo le dijera? Espacios amplios, pero cuando hay espacio pequeño pues una jaulita que no va a ser tan pequeña tampoco, de acuerdo también al tamaño de la besita que tengan. Hacerles el aseo, lavarles las paticas, a veces cuando hay bebés se les forman las paticas llenas de popó, entonces con agüita tibia quitarles el popó, lavarles la jaulita, desinfectarla bien, lavar los palitos para evitar que les den hongos. Ya para finalizar, invitación a todos nuestros talentos que nos están viendo en este momento pues a que cuiden sus mascotas, cualquier tipo de mascotas que tengan y si no tienen un pajarito en su casa, ¿a dónde se pueden dirigir para venir a comprarlo también? No, pues si no tienen un pajarito en la casa, pues a cualquier tienda de mascotas que ellos quieren porque ya es voluntad que la persona vaya donde ellos quieran y escoger bien la besita y que estén seguros de que la van a cuidar y que los van a mantener y pues sí, yo los invito a que escojan antes de comprar la mascótica primero que piensen si sí la van a cuidar y si el niño o la niña o la persona no es alérgico entonces porque eso es un dato muy importante porque si la persona es alérgica entonces también para que le vamos a hacer daño a la persona cuando son alérgicos por las avesitas.